Bien, gente de la ocasión a soluciones electrónicas de DJ llega a un televisor de la marca Sony XBR55X800G Parecido al que ya subimos el video anterior, pero fue muy corto y no tuvimos tiempo de documentarlo como tal bien Vamos a zafarlo, a quitarle los cables y todo lo demás Y estoy compartiendo este caso con ustedes, que este no prende absolutamente nada Ah, ya falta un tornillo aquí Ya le comparto cuando estén las medidas que hay que hacer para saber si es software o no Aquí ya tapamos este televisor, vamos a hacer las mediciones para verificar que es a nivel de software Lo que nosotros presumimos Vamos a medir acá, tiene los 3.3 Por acá creo que tiene los 12 Tiene los 12 Tiene esta bobina, tiene los 5 voltios En esta bobina tiene 12 voltios Por acá tiene los 1.02 Por aquí creo que tiene los 1.5 Por aquí tiene los 3.3 Y por aquí creo que tiene los 1.8 O sea señores El voltaje, la fuente está trabajando bien Ahora falta que... Ah, vamos a ver el pulso de power Que está por aquí, si uno lo cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 8 no, el 9 entonces 9, 3.4 aquí Lo voy a dar al botón de power Así está... El botón de power está bueno Entonces señores, lo que tenemos que hacer es Regrabar la información acá Vamos a ver cuánto de vida útil tiene Y este... Ponerle el software a esta MMC Eso aproximadamente dura como dos horas Y vamos a ello señores, vamos a ello Bueno, miren, ahora vamos a apoyarnos del... El microscopio El pinado que está allá El pinado Y vamos a proceder primero a cortocircuitar el... El cristal que está allí Vamos a cortocircuitarlo a tierra Entonces las vamos a cortocircuitar estas que están aquí Vean Ahora me fijame yo por aquí Aquí cuando se quitamos el... El cristal Ahora vamos a colocar Lo que falta aquí de la... De la MMC Vamos a conectar Este de conector acá Este va donde están los 1.8 Que sería este de aquí Se va allá en el microscopio, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok Aquí van los 1.8 Aquí van los 3.3 ¿Verdad? Y luego vamos a ver dónde van las otras Que sería el club Vendría siendo por aquí Colocarlo para acá Colocarlo para acá Este club sería este de aquí Vamos a... Apoyarnos de un hilo super finito Porque si no Cuando lo pensemos Le demos algo de tensión Bien sea colocándolo en el R809H Podemos traernos esa pista Entonces vamos a soldar un hilo super delgadito Yo lo tomo de los... Yo lo tomo de los... De los... De los coches... De los bobines de los motores Ya vamos a soldarlo aquí Ya lo soldamos ¿Verdad? Vamos a cortar por acá Que no sea tan largo Que no sea tan largo Vamos a extrañar Y aprovechamos y lo colocamos en este que dice club Y ahí procedemos a cortarlo Con el Custer Y ahora nos tocaría ya El Data Zero Data Zero Vendría siendo este que de aquí Data Zero Vendría siendo este que de aquí Vendría siendo Data Zero Vamos a... Vamos a... Colocarlo aquí Y echarle un poquito de soldadura En pasta Para ayudar a soldar Venimos acá Ahí ya se fijó también Ok, está mejor Vamos a traerlo para acá también Raspamos aquí el esmalte ¿Verdad? Echamos soldadura Aquí De este no De este Vamos por aquí soldadura Ok, y luego venimos y dijimos que ese era Data Zero Data Zero Vendría siendo este que de aquí Vamos a cortarlo por aquí abajo Y luego procedemos a cortarlo aquí Y nos estaría faltando CMD Que sería este que de aquí CMD Vamos a donde va CMD Allá Es este que está por aquí solito Vendría siendo este que está por acá Este que de aquí Estas tres puntos que están aquí Entonces vamos a... Echarle... Un poquito de estaño En pasta Y fijamos otra vez el alambrito Lo colocamos por acá Y listo lo fijamos Ahora venimos otra vez para acá Para este extremo Desde acá Vamos a cortarlo un poquito más largo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a... Por aquí Echarle estaño Y vamos a fijarlo de aquí Este sería CMD Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo Listo Ahora Nos venimos con la tierra Y la tierra de esta que está aquí La podemos colocar En este punto que está aquí Vamos a echar soldadura Acá Y fijamos el... La tierra Ahora sí señores Ahora vamos a llevarlo para allá Para colocarlo... Para colocarle la alimentación Y todo eso Vean... Como dije positivo 1.8 acá Vamos a quitar esto aquí 1.8 aquí 3.3 acá Perdón 3.3 acá Este que viene siendo CLOV acá Luego el data 0 Y aquí el CMD Y bueno listo Ahora vamos a colocarlo Al R809H Con la computadora Aquí Entonces Cuando busque la computadora Sigo compartiendo este caso con ustedes señor Bueno mi gente Por más intentos que hicimos Vía ISP No tuvo conexión con el R809H Nos marcaba Que eché un error Nada, nada, nada Este... En ocasiones Cuando no tiene el puente en el cristal Nos dice Tiempo... Tiempo error Eh... Tiempo fuera Y bueno Ya tiene su cristal acá Su cristal puenteado Y tiene todo vía ISP Y no lo reconoce Entonces vamos a proceder A sacar la MMC Y leerla con el SOC Con el SOC BGA 169-153 Bueno mi gente ya sacamos la MMC Limpiamos aquí la PCB Aquí está la memoria Veamos Ya arriba alineada Ahora vamos a llevarla Al socket Y este... Vamos a grabarle directamente Vamos a primero a ver que tal la... La memoria Si tiene vida útil o no Y luego Lo colocamos aquí el R809H En el socket Y vamos a ello señores Le estamos avisando cualquier cosa Ok... Bueno mi gente siguiendo con este caso Primero este... No nos aceptó la... El pinado por ISP Con el R809H Luego le hicimos el REVAL Y la volvimos a montar Ya les comparto la foto y eso El pinado también si quieren Este... La volvimos a montar Y no arrancó por... No arrancó P Entonces... Que procedimos Otra vez hacer el pinado Ya la detecta la computadora El R809H Y vamos a proceder a energizarlo Lo que hicimos fue quitarle el puente Que tenía el cristal aquí Quitamos el puente Y dejamos esto por si acaso ¿No? Entonces... Vamos a... Vamos a apagar aquí Para que se pueda vayar ¿Si? Entonces... Ya allí... La tarjeta está aquí Está en rojo Está alimentada Antes no hacía nada de esto ¿Entiendes? Solamente llegaban los voltajes Y más nada Ahora le vamos a dar al botón de power Le vamos a dar al botón de power Y vean acá El... Prende ámbar verde Blanco, verde, ámbar ¿Verdad? Pero no nos da imagen en la pantalla Entonces... Pero si tenemos sonido Escuchen Tenemos sonido por la corneta ¿Verdad? Pero no tenemos video ¿Qué pasa? El programa del software que le colocamos Es de 49 pulgadas Entonces yo voy a proceder A desenergizar otra vez Quitar la pantalla Con mucho cuidado aquí A play de la pantalla ¿Verdad? Y volver a energizar Energizo No se me prende el burrito De aquí directamente Si no... Ah bueno... Ya prendió Le vamos a dar al botón de power Le voy a dar al botón de power Le voy a dar al botón de power, señores Aquí Ah no... Ya prendió señores Ya prendió Sin necesidad de dar al botón de power Pero no nos va de imagen Porque tenemos esto zafado ¿Por qué? Porque... Él está configurado con una pantalla de 49 Entonces lo metemos con mucho cuidado Con mucho cuidado Y van a ver La diferencia Ahora sí Tenemos video Ahora En esta opción Aquí ya con el video puesto Vamos a configurar el wifi Para actualizar el software Porque si no Vamos a estar en ese problema Que cada vez que El equipo se reinicie Va a detectar Que el software es de 49 Y tiene una pantalla más grande Y por eso no nos va a generar Ni el video Ni el barlight Entonces vamos a configurarlo Vamos a configurar el wifi ¿Verdad? Español ¿Dónde está el español? Y vamos a programarlo señores Y así Damos solución a este televisor Vamos a estar listo Le comparto El video final Chau Ya la descarga Lleva un 99% Vamos a ver que mensaje nos da Que no mensaje nos arroja Se ha completado la descarga La actualización inicial Iniciará en 5 segundos Ok Vamos a esperar Se apagó Vamos a esperar que prenda Si prende Y nos da imagen Le ganamos otra A estos Sony Vamos a ver Vamos a ver Vamos a esperar Ahí ya está titilando El LED Blanco Azulito Blanco Azulito Vamos a esperar un rato Si no le damos Le damos el botón de power ¿Verdad? Para ver que nos da Vamos a apuntarlo Veamos que como un minuto Esta pantalla está súper rayada ¿Verdad? Le damos la llave allá en el medio Dale el botón de power para ver Ok Se le dio el botón de power Vamos a esperar A veces después de la actualización Hay que esperar unos No sé Dos minutos, tres minutos Vamos a esperar señores Pero al menos ya sabemos que nos dio videos Antes que no hacía nada Absolutamente nada Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Gracias Aplausos 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 Aplausos